Si estás buscando monedas, entra a u7buy.com Ahí podrás elegir la plataforma y la cantidad de monedas que tú necesites Utiliza mi código de descuento y... Sí, 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 qué tal amigos, bienvenidas aquí, nuevo episodio en el canal Chicos, el día de hoy vamos a hacer un vídeo bastante corto Siempre me han preguntado, vamos a hacer un preguntas y respuestas, preguntas y respuestas Así que el día de hoy vamos a lanzar lo que es el preguntas y respuestas Porque les tengo, bueno, un poco de novedades con lo que va a pasar esta semana Porque se vienen cosas muy, muy interesantes, ¿ok? Como por ejemplo, a partir de la próxima semana, del próximo fin de semana, ¿ok? El viernes, sábado, domingo, por ahí Vamos a estar haciendo directo de Food Champions Porque... Regresamos de viaje finalmente, chicos Se viene la regresada ahí El miércoles voy a estar saliendo de regreso Después de 7 meses Mucha gente en el canal, bueno, entre que abandonan un poco el FIFA y demás No entiende muy bien lo que está pasando, ¿no? Pero bueno, dando un breve recuento Para lanzar lo que es el preguntas y respuestas Pues he estado 7 meses fuera de Italia Italia es mi casa Yo soy de Venezuela Estoy en Venezuela, pero vine a Venezuela por 20, 25 días, ¿no? De vacaciones Eran vacaciones de 25 días Y tengo 7 meses aquí, ¿no? Entonces, bueno, podrán entender que eso es un problema, ¿no? Porque no está uno en la casa de uno No tiene la computadora para trabajar con la computadora El internet es de 2 megas en este país Bueno, hay muchas complicaciones, ¿no? Que la verdad que hemos sacado adelante Pues con mucho trabajo Con mucho esfuerzo El poder... Jugué muchas Food Champions Hasta que la cabeza se me fundió De jugar con la conexión que hay aquí Mi casa aparte es un lugar donde la conexión llega De muy mala calidad, digamos Entonces me desconecta muchísimo Cada Food Champions No sé, tenía unas 7, 8 desconexiones como mínimo Entonces Fueron 7 meses difíciles en cuanto a hacer videos En subirlos también tardan muchísimo Pero bueno, lo hemos logrado Nunca dejé de subir contenido al canal Todos los días estuvimos ahí Así que aprecio muchísimo a todos los que se quedaron Todo este tiempo Y bueno Mucha gente me dijo que hicieron preguntas y respuestas Para, bueno, no sé Responder preguntas un poquito más cercanas De cómo es vivir en Venezuela Cómo es la situación De cosas de FIFA De la vida personal Así que voy a lanzar preguntas y respuestas Lo voy a tirar en los comentarios de acá En los comentarios de Twitter Que también me siguen muchos en Twitter Y también en los comentarios de Instagram Que siempre pongo historias en Instagram Todos los días Estoy subiendo historias por ahí Y siempre me escriben muchos mensajes Muchas veces, bueno, no respondo a todos Pero voy a poner en las 3 redes sociales Para que puedan hacer sus preguntas Y mañana las voy a estar respondiendo Aquí en el canal de YouTube ¿Ok? Así que chicos Gracias a todos por el apoyo Voy a dejar preparados Unos 3 videos Porque van a ser Como 2 días de viaje ¿Ok? Mientras me tengo que ir en carro A la capital Luego son como 40 horas Entre el viaje Como es un vuelo humanitario Y toda la cosa Pues no es el típico viaje Que uno va y viene rapidito ¿No? Un poco más complicado Pero gracias a Dios Vamos a salir de acá Y vamos a poder trabajar Bueno, mucho más tranquilos Y más cómodos en casa ¿No? Así que chicos Dejen su la caída Dejen su comentario Me dejan ahí las preguntas Y mañana vamos a estar respondiendo Las preguntas de todo tipo ¿Ok? Así que Voy a dejar Bien Si 6 7 7 8 8 9 9 10 19 16